Amigo Juan de Chile Este no es una canción, un requerimiento de una canción de Japón Pero busqué la canción que me pides Que se llama Bailando con tu sombra de Víctor Heredia Que linda canción, maravillosa La estuve escuchando ahorita Y te saqué las notas, te saqué el arpegio Y está dividido en tres partes Bueno, lo que yo puedo ver Que él lo toca con el cejillo del cuarto espacio Y empieza aquí Y él hace otras notas Pero para verlo más sencillo Lo vamos a hacer en la menor Entonces empieza así Rapidito sería Repite Es el acompañamiento de la guitarra Otro canta ¿Qué tal? Lo es menor es mejor en este office Lo Latin al otro verso Fortuite va en el Medicine La otra caja Intim resemblance Loึ Lo La Biblia Eso es todo, esas son las notas de mi viejo linda Entonces te lo voy a tocar con la música Para poder escuchar lo más bonito Y luego vamos a seguirlo más La Biblia ¿Quién podrá creer que como yo te quiero amor? ¿Quién pregunto? ¿Quién podrá creer que como yo? ¿Quién te regalo de mí y me hagas que como bien? ¿Quién podrá creer que como yo te quiero amor? ¿Quién te regalo de mí? ¿Quién podrá creer que como yo te quiero amor? ¡Vale! 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 Yo te desnudaba para ver como era el mar Y el mar se mudaba mis deseos de volar Íbamos y danza y olvidábamos volver Que nos traía el ángel en el cielo del amanecer Que nos traía el ángel en el cielo del amanecer Tengo esa nostalgia de mi amor Levita la rota que he llegado al cielo Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer En esta noche quiero que bailemos otra vez Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y el mar se mudaba en el cielo del amanecer Y laера de suermen Y el mar se mudaba en el cielo del mecancer y esa sería, qué bonita melodía, nunca la había escuchado esa canción no sabía que era de Victoria Heredia también pero está bien bonita mi amigo, entonces el alpegio sería ese nomás me hace acordar de este mismo alpegio de una canción que tiene el grupo Wara el mismo tiempo tiene, el mismo alpegio algo que puedes notar, tienes que ir jugando con los bajos entre la quinta y la cuarta y la sexta ¡Gracias! Amigos, bueno, ahí está el arpegio espero que eso sea lo que me estás preguntando y que esto realmente te ayude gracias viejito, bye